2 GANGS 2 POOR 2 GANGS 2 POOR Aunque ahora estoy pensando que se llame 2 GANGS Que es dos bandos, estoy pensando si es a mano limpia Partida de la muerte a mano limpia es esto boludo 15 minutos vamos a estar cagando en la piña O como lo top, la que mas te cava Hala hace lo que quieras, yo te dije desarmado, tomo Me lleve la muerte de coso encima Me lleve la muerte de... El que me sopla me mata, venga Listo Y vos, Pablito Me agreden, no Eh, pero ya había empezado papá Es que estaba mas atento El que estaba haciendo un teo boludo Listo Disculpas, disculpas Me colgué Uy, que lindo fue ese primer... Bueno, pegamos al aire Uy, 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 uy Uy, como boludo Como se pega mano limpia con el Justin Y con el botón de disparar me parece que es, eh Uy No sé, la había comido en toda esa Eh, que onda, me está pegando el hombre invisible a mi boludo Uy Ah, bueno, mirá donde empezó... Uy, me hice mierda el sol Empecé... Respawnida de arriba del techo boludo Has dado una somanta de palo boludo Que somanta Las piñas al aire boludo Uy Uy Eh, que onda, quien tira fuego Eh, que onda Yo sé, le está cagando Uy, te di una linda Eh, otra vez me mató el hombre invisible Ah, tiro de animación tarde Esto respaboneo en el techo boludo Claro, loco, no quiero pelear, salí Re puto aparte Al dragón Sonó re puto, viste Ay, no quiero pelear, salí Suenaba re trollo boludo Yes, yes, yes Hijo Uy, la gente se tomó la llena Piñeca, toma Uh, uh Tin, tin, tin Uh, le rastro, venga Tin, tin, tin Dejeme pa boludo Dejeme pa Tin, tin, tin Loco, como... Eh, pero... Hay piñe que no me pega nadie boludo Mira un loquito Un loquito tirándome los top caminando por la calle No, jaja Eh, la, siempre me la agarra de la boca boludo Lo m стороны a la boca, boludo Oh, hij Layer Ah, jaj ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Toma! Yo soy que no mate a nadie, boludo. ¡Pará! ¿Qué tiene contra mí, las conchas hermanas? ¿Qué tiene conmigo, loco? ¿Qué maldad de cobrarla? ¿Cómo me caerá la mierda, boludo? ¿Pedazos sobre este? ¿Me están pegando entre los tres? ¿Qué les pasa? Lo mío, me empecé a tirar mambo a molotov queriendo pegar piña, no me acordaba de tirar mambo a molotov Te he hecho mierda ¿Cantado? Dale, pégale una piña, aunque sea, dale, no seas cagón, la concha de tu hermana, ahí está Tengo refuerzo, boludo, ni nada con eso Eh, ¿qué onda? Te ha asado a la parrilla, la concha de tu hermana Es re pedólico, mano Eh, no, no ¿Todo con Fabián? ¿Todo con Fabián? ¿Por qué corre Fabián, mano? ¿A dónde va Fabián? ¿A dónde vas? ¿Por qué corre, boludo? ¿De qué tenés miedo? ¡Bátelo Fabián! ¡Toma! 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 ¡Mirá a fuego! ¡Toma! Eh, ¿dónde quedó Fabián? ¿Qué onda? ¡Esa! ¡Estosterona Bull Shark! ¡Toma! Listo Aunque eso me lo saqué a Koso también, a Pablando ¿Qué es la Samantha? No sé, eso preguntaba yo hace un rato, pero nadie sabe Che, no es Samantha Como Samantha, ¿bule? ¿Como quién? Chicos, estoy en una calle desconocida Koso... 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 ¿Dónde están, boludo? Iso... Buso... ¡Toma! ¡Ay! Yo me la estoy agarrando con este... ¡Pegá más rápido las piñas! Ahí está, tomó, tomó... ¡Toma! ¡Uuu! ¡Buena! Se la agarran con el loco... ¿Otra vez una Samantha de Apablanca, boludo? ¿Qué onda? Sí, porque es como una cuanta... No, la cuchita, hermano... Encima... Fabián te robo la muerte, Bruno Voy a eliminar el grupo de WhatsApp, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Uy, porraza! ¡Jajaja! 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 ¡Mira esta puta! ¡Uh, qué duro! Directo en la jeta... ¡Toma! ¡Jajaja! ¡No le pegué a nadie! ¡La cuchara la lora! ¡Toma! ¡Andale! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Pará, paul, venga! ¡Pará! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya matamos! ¡Fantasma! ¡NAS! ¡Ey! ¡Mirá Maxi tirando ahí de arriba sobre este! ¡Mirá, mirá! Sí, 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 lo vi! Muy bueno. Es que respawní ahí, en realidad. Eso es también, la verdad. ¡Eh! ¡Pará, pará! ¡Jajaja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uto muerto! ¡Sí, mierda! jajajaja racha de derrotas tiraste la molotov a cualquier lado bruno policiaste la ultima uff te llegaba a dar en esa las ultimas 3 piñas me pegaste vos no te pude dar yo matalo matalo se mató Fodian de atraca bonca uff es la manera en la que salto bolobos mirá si la dio masi que basura uff a quien le tiramos la piña boludo al hombre invisible le tiramos parece un chiste nosotros nos estamos cagando a palos boludo que nos estan tirando molotov del otro lado le dio miedo pisar para 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 pablo para jajajaja jajajaja alto cagone dale peganle una piña que con eso se muere boludo no me puede matar el dejame joder ahi tenes que te dije ahora ya me mataste boludo me reijo yo pero antes de matarme aunque sea me llevo un par de de estiritos molotov ahi tenes los prendí fuego a los dos no tenia pi listo a veces te hace respawnear atras de 40 casas y vos decís como mierdas algo de esto ya cuando vamos a llegar a 45 y van a acabarse los 15 minutos antes que no para 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 eh para no para es re duro el mio boludo que es que ande boludo boludo yo no entiendo a veces el juego me saca vida a mi y ni me estas tocando fabián la posta te digo no? mirá te mate y me mataste hacia la parrilla loco pa' la anga es verdad eh lastima porque eso me descuenta me no creo que es un pit a puntos para que nos estan quemando ahrr bruno nos estan quemand Jajajajajaja Mirá para olando! Oh primero! Es lagazo pa tirar una piña boludo! Otra vez me hace lo mismo boludo Me estás pegando más piñas de las que vos tirás con la mano boludo! ah sahman Que lujo se queria escapar y iba corriendo Mira 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 lo que hace no? Lo hice pasar importante a una piña Me dio suicidado nada que ver Que buen capito Que buen capito y lo quiero hacer si boludo El que me toca me mata Esperemos, sigamos corriendo antes de pegarnos Este va a tirar molotov hasta que se le acabe Tomo Jajajajajajajajaj Estaba a una piña Toma, toma Toma Cuando se muere esto boludo No te moris mas, palanca ahí tenés Aunque lo mates Fabián Pero aunque sea, no se moría mas Me salen carteles que no se pueden mantener La conexión con los servidores Yo pego un salto boludo y estoy a la altura del piso Y es como corre boludo Uy, ya vienen los bomberos, se escucha la cinerada de los bomberos, no se vale boludo para que respawnean todos tirando molotov a la veo Uy, que paso? Aunque sea te tiro una molotov antes boludo, ya perdiste vida con eso, el primero que te agarre sabe como te va a dejar boludo, te va a cagar a palo Si, mal, me cagaste a piña y no se que onda Tiruví la piña a cualquier lado boludo Buen intento Eh, pará que estoy bajando al de arriba boludo No lo digo, me gusto pegarte boludo Me gusto pegarte, decía el otro Eh, que te pasa? Eh, que onda, que tienen conmigo eh? Vení, toma, tu merecido Nooo, vení, vení Mate uno, mate Nooo Vení, 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 vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Mi pierro no es con vos Mirá a Blanca tirándome los dos allá arriba Encima la retiraba al azar, boludo Mira, le pegó No! 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 Dale! ¡Ve dale! Toma! Toma! Tan difícil de matarte boludo Pará, no ve, pará, hijo de tu Mirá Maxi, mirá Maxi, mirá que me pega, mirá No, que se aprovecha Bruno, Maxi Se aprovecha Bruno pa' pedir A mí lo que me importa es que no se aproveche pa' blanca, boludo Lo mató a los dos, boludo Te dije Ah, le pegué al salto, boludo Pará, patutero, pará Tan dura va a ser tu poronga del personaje Tu poronga, tan dura va a ser tu poronga Sonó horrible Como se murió, boludo, parecía que se tiró una pileta Ah, te pegué yo primero, Maxi Si, pero igual me vas a matar, no te preocupes No se me hará quedar acá escondido Cambio de planes Te entregué 70 patadas, no te podés no morir Que sos de piedra No, sos un híquipo, boludo, me robaste la muerte Pedazo hijo de mil Toma De venganza Otra vez lo mismo, boludo Vos estás expulsándote para atrás y ya me pegaste tres piñas No, le ves la trompada esa, claro, boludo Ahí está, se prende fuego, boludo, brocha, boludo Quémalo, boludo, brocha, boludo Brocha, boludo ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? Eh, en realidad no sé si estoy tan así No digas que fuiste al gimnasio, boludo, porque es imposible No, 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 no Vale, voy al gimnasio Pero no estoy así Voy a ver mujeres al gimnasio únicamente Toma, quémate Eh, pará, pará, pará guacho No, no, o blanco, pará, pará Jajajaja Pero que mierda No, me queme vivo, boludo Por ahí, por ahí incinerado Cuérdate vos Toma, encima te pisé las bolas, boludo Te pisé las pelotas, boludo Literal No, avísenme, avísenme cuando pase la lanzada de modotov, boludo Ni en pedo me quedo, no Esa, toma putito Cabí a la botella, Gil Segundo 3-0 Mata a un enemigo en los primeros 30 segundos Objetivo completo Y era difícil, boludo Cagando en los palos y las jodidas No sé Jajajaja Nivel 42, vamos Cagando en los primeros 30 segundos 2